hola mi gente estamos en la web de bulevard ahí estamos innovando llevando algo nuevo los exteriores del urban este es el tren que pasa a las 6 saludos Dani saludos a la gente familiares amigos ya mismo viene un tren por este lado vean allá están trabajando en edificio nuevo próximamente ya están ya mismo viene el tren ahí viene Lucia Lucia saludos a la gente estamos esperando aquí haciendo tiempo que no no tienen todavía ya mismo unas dos tres personas ok aquí también miren la gente el mexicanito está trabajando ahí acá el otro también el señor vendiendo lo que es lentes lafas y como tú le llamas pantalla no más falta la señora ok bueno vamos a cortar el video en este momento ya ya ok nos vemos ahí va el tren ve el tren allá va ve espérate espérate un ratito no se lo ve este ya ya va de de ida ok les corto no se lo ve